Música Belinda antes y después de las cirugías, así cambió la cantante, pero ganando como siempre, muestran las 11 cirugías que ha tenido Belinda antes del cambio. Suscríbete a tu canal Chisme Express TV, diario tenemos contenido exclusivo, lo mejor del espectáculo, solo para ti. Revenan la verdad sobre Belinda. Aunque la intérprete es una diosa y la vemos perfecta, Belinda tiene un antes y un después de las cirugías, y así lucía hace unos años. Por más que las actrices, cantantes e influencers aseguren que no se han hecho nada en la cara, cuando todos ya vimos su transformación, porque las conocimos desde pequeñas o desde sus inicios, nunca van a lograr engañarnos, y está bien, es su cuerpo, su cara, y son sus decisiones. Más sin embargo, revelan que Belinda se hizo 11 cirugías en su cuerpo para poder cambiar y ser ahora la mujer linda, sensual y guapa que ha conquistado a Cristian Nodal. Esta es la verdad. Por fin revelan secreto de Belinda, las 11 cirugías. Pero también, los que no se notan y que también son parte de sus 11 cirugías, según expertos, están también el levantamiento de glúteos, la pantorrilla, la liposucción con la que luce un abdomen de acero, y una liposcultura que la dejó como una muñequita. Y es que en sus fotos antes, si bien era muy delgada y muy bonita, porque siempre fue de facciones finas, pero no era tan notorias como ahora que está en la cima del éxito, pues se comenta que Belinda se había hecho la liposucción, mas sin embargo, también se hizo varios arreglos en su carita, como levantamiento de pómulos, operación de nariz, y también en la boca, pues fue con un dentista que le regalara los dientes. Parece ser que Belinda se hizo 11 arreglos en su cuerpo, y todo para poder conquistar a Cristian Nodal y le diera un anillo por más de 3 millones de dólares para poder casarse. Sin lugar a dudas, estas fotografías muestran, la verdad, imágenes tan notorias, como es que Belinda ha cambiado, su rostro se ve totalmente distinto, además de que bajó de peso, se hizo la liposucción y la liposcultura, Belinda siempre ha sido bella. Pero estas fotografías dicen más que mil palabras. ¿Qué pensaría Cristian Nodal si viera estas fotografías de antes, cuando Belinda todavía no tenía las 11 operaciones que tiene ahora? ¿La querría igual que ahora? Pues Belinda se ve sumamente hermosa gracias a las cirugías y a lo que le ha invertido a su cuerpo. Pudo conquistar a Cristian Nodal. Sin embargo, tú tienes la última palabra en decidir si Belinda se ven tan notorias sus operaciones. Si te sigue gustando el video, dale manita arriba y suscríbete a Chisme Express TV, porque a diario tenemos noticias para ti, sin censura a lo mejor del espectáculo. Cristian Nodal se encuentra tan contento y feliz con Belinda, que han revelado la lista de invitados especiales que asistirán a su boda de más de 500 personas. Y es que comentan que entre los artistas se encuentran grandes cantantes y estrellas de la farándula que esperan, les den un excelente regalo a los novios y así ellos puedan estar felices en su boda, pues echará a Cristian Nodal la casa por la ventana para complacer a Belinda y que tengan la mejor de las bodas. Sin embargo, nosotros estaremos al pendiente llevando el seguimiento de esta parejita. Por favor, suscríbete a tu canal favorito. Cada vez somos más y por supuesto, diario tenemos contenido para ti. Te estás perdiendo de nuestro nuevo canal Chisme Express TV. Gracias por suscribirte, cada vez somos más en el canal. Estas son las noticias. Eric Rubín le es infiel a Andrea Legarreta con su amiga. Revelan carta póstuma de Eduardo Capetillo antes de partir. Fuiste buen hombre. Frida Sofía felicita a su papá en este Día del Padre. Gracias por todo papá, por ser el mejor. Suscríbete. Gracias por ver el video.